A veces la vida es una fuerza caprichosa que lleva a los humanos por derroteros nunca imaginados. Y eso fue lo que le sucedió a un niño llamado Alexei Maximovich Peskov. Alexei era un niño ruso, nacido en el siglo XIX, y a muy temprana edad quedó huérfano de padre y madre, y se halló solo a la deriva en medio de un mundo hostil y cambiante. Alexei no era nada de nadie, ni nada para nadie, y ya había probado ser panadero, cargador, zapatero, pintor, vendedor de frutas, agricultor, lustrabotas, ordeñador, y todo esto antes de cumplir los nueve años. Pero en un destino con tan pocos años y con tantas páginas de historias para contar, uno de estos empleos le cambió la vida para siempre. Aquel niño trabajó como ayudante de cocina en un barco que navegaba por el río Volga, y el cocinero, personaje bondadoso que le daba el doble de ración para compensarle hambres antiguos, también le prestaba libros para que los leyera en sus momentos libres. Entonces, quizás para sentirse menos huérfano, en aquel pequeño nació el deseo de leer mucho, más cada día, y alguna vez llegar a ser escritor. Y así fue. El mundo lo conoció luego con un nombre diferente cuando ya escritor famoso decidió llamarse Máximo Gorky, porque Gorky en ruso quiere decir amargo, y era la forma de no olvidar su infancia ni la vida de otros que también sufrían. Pero la Rusia zarista que Gorky tuvo que enfrentar al principio, le cobró caro su espíritu solidario con los pobres de su patria, y en un momento, Máximo Gorky, el gran novelista, fue a parar a la cárcel. Y un día como hoy, por suerte, Gorky estaba abandonando la prisión y se marchaba al exilio. Era un 27 de febrero de aquel año lleno de historia de 1905. Y como ejemplo en medio de las dificultades, lo recordamos con esta frase suya. Se sale uno del camino, pierde todos los senderos, y al final, cansado de buscarlos, aprieta los dientes, y se adentra en la espesura por entre los árboles nervados, podridos, por los movedizos pantanos, y en definitiva, siempre sale al camino. Máximo Gorky Máximo Gorky